Ahora saludamos a quienes nos sintonizan a través de Globovisión y cuando faltan pocos minutos para la bajada de la Virgen de Chiquinquirá, nosotros continuamos llevándole los detalles de cómo ha sido esta actividad religiosa y cómo se ha venido organizando. Acá podemos observar cómo algunos devotos y feligreses se han acercado a esta réplica de la Virgen Morena que se ubica a un lado del templo. Ellos han venido a traer flores. Estas flores, como hemos venido informando, son empleadas para adornar el templo y el aitar de la Virgen Morena. Vamos a conversar con parte de ellos, quienes año tras año han venido acá a traer las ofrendas. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Solianos Villalobos. ¿Qué significa para usted la Virgen Chinita? La madre de nuestro país. ¿Qué le piden todos los años y cada vez que viene a venerarla? Bendiciones a la familia y bendiciones a toda Venezuela. Bien, agradecemos entonces a esta devota que se ha acercado a la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá. Por acá tenemos a otro feligres. Buenas tardes, señor. ¿Qué significa para usted la Virgen Chinita? Algo hermoso de nosotros, algo grande de nosotros, los Zuliaros. ¿Viene todos los años a venerarla? Sí, soy de aquí, de Zuliaros. Y siempre que es su bajada y eso, el reencuentro ella con el pueblo, nosotros venimos a su bajada. ¿Y este año cómo se prepara? Bueno, ya lo vemos acá presente en el templo. ¿Le espera la bajada? Bueno, ahorita estamos ya preparándonos ya y eso para la bajada. Bien, agradecemos entonces a este feligres que ha venido acá a ofrendar a la Virgen Morena. Nosotros continuamos pulsando la opinión de quienes, año tras año, vienen acá a venerar a la Virgen Chinita y de esta manera poderles ofrecer todos los detalles. Por ahora, devolvemos este contacto a Caracas. Gracias.